¡Hola! Me gustaría explicaros cómo hacer una mascarilla de la forma más fácil que conozco. Para ello vamos a necesitar un trozo de ropa que no utilicemos, en este caso yo he escogido una pala que no me cabe y que es de tela elástica y de algodón. Podéis utilizar lo que queráis pero siempre os recomiendo que sea un tejido natural para que transpire básicamente porque si no sudaréis mucho al usarla y si es un poco elástico pues siempre será más cómodo. Tijeras, alfileres si tenéis, aguja de coser si tenéis, iremos viendo un poco que hay tres formas de hacer esta mascarilla pero si tenéis aguja de coser, genial, tenéis máquina de coser genial, si no tenéis ninguna de estas dos pues no hay problema, con un hiperdible nos sirve igual. Cinta métrica si es posible y dos gamas elásticas de pelo. Para hacer la mascarilla lo que vamos a hacer es más o menos medirnos lo que sería en la distancia de la mascarilla, digamos que aproximadamente unos 26, yo personalmente le quito, las matemáticas son lo mío, le quito 4 centímetros y digamos que la mascarilla tendría que ser de unos 23 centímetros de largo. En este caso la voy a hacer doble porque la voy a hacer a mano sin máquina de coser, en caso de que tuvierais máquina de coser no haría falta hacerla doble, ¿vale? Entonces voy a coger esta tela, la voy a colocar plana, voy a calcular para quien va a coserlo a mano o para quien no va a coserlo, ¿vale? Sobre todo para quien no va a coserlo, ¿vale? Aquí tenemos 22 centímetros y entonces, como hemos calculado, una medida aproximadamente de 14 centímetros, lo vamos a hacer, digamos que doble y le damos dos centímetros más, ya veremos ahora por qué. Como veis, necesitáis una pieza bastante grande de tela, como veis, ya estoy viendo ahora mismo yo, a ver, sobre todo que la tela quede bien plana, y aquí, y nada, cortamos, lo bueno de esta tela que tengo aquí, es que como tiene rayas, es bastante fácil seguir la línea, si no, no os preocupéis, es aproximadamente, no pasa nada si no está del todo recto porque los finales de la prenda no se van a ver, ¿vale? Y cortamos, sobre todo acordaros de que la tela tiene que estar doble. Aquí tenemos un bajo, y de aquí, hemos dicho 32. Vamos para arriba, 82. De aquí, vamos a cortar donde está la tela doble, todo recto, facilísimo. Seguimos cortando, 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 y nos quedará una pieza como esta, ¿vale? Doble. Ahora abrimos la pieza y hacemos, supongo que algunas, ya sabéis, los cojines, por ejemplo, van doblados así, y es como, en tres piezas, y las dos piezas que doblan para adentro, se unen, ¿veis? Más o menos así. Si tenéis alguna duda, volvéis a medir, os aseguráis que la pieza siga siendo de 14 centímetros, ¿vale? Ok. De aquí, lo que vamos a hacer, va a ser poner las gomas. Y ahora, lo que vamos a hacer, es juntar los finales del tejido, y tanto coserlo a mano, como poner imperdibles, ¿vale? Me lo voy a coser rápidamente, para que lo veáis. A mí me gusta siempre coser con hilo doble y un nudito, así no se escapa. Y vamos rápidamente, está claro que si lo vais a usar de verdad, pues sería cuestión de que lo reforzáis bien, para que no se escape. Y para los que tengáis máquina de coser, simplemente digamos que el ancho que hemos controlado para hacer esta mascarilla, habría que añadirle dos centímetros por cada lado, en vez de hacerlo doble. Entonces, tendríamos la misma pieza, le pondríamos los dos centímetros por cada lado, lo doblaríamos tal cual, acordaros de el pliegue interior, ¿vale? Que es muy interesante, para poner el filtro, ¿vale? Porque una mascarilla realmente es más segura con filtro que solo con tejido. Entonces, haríamos lo mismo, lo doblaríamos en tres partes, digamos que el bolsillo quedaría en la parte interior de la mascarilla, doblaríamos dos centímetros poniendo la goma, ¿vale? Y coseríamos en cada lado de la goma, fácil. Acordaros bien de medir, digamos, el contorno de vuestra cara, que quede sueltecito, ¿vale? Que quede sueltecita la cinta métrica. Y yo le he quitado algunos centímetros de cada lado, porque mi tejido es elástico y las gomas también. Si utilizáis un tejido que no es elástico, no tenéis que quitarle nada, es más, yo le daría un centímetro al contorno que habéis medido, añadiría un centímetro para que tuvieras un poco de holgura, si no os quedará muy apretado, ¿vale? Y nada más. Espero que os sea útil este tutorial y cualquier cosita, pues me comentáis. Gracias.